¿Listos? Esto es épico en la historia de YouTube ¿No? ¿Qué te estás haciendo? ¡Uy! ¡Tierro de la boda! ¡Una, dos, tres! ¿Qué onda amigos de Skabeche? ¿Cómo están? Yo soy Brian Y yo soy Eddy Bienvenidos a un nuevo Team vs Team Yo sé que estás emocionado porque es una sección que había estado abandonada en el canal Y no sé por qué si es tan bonita, adorable, tan épica Y a ustedes les gusta y por eso estamos haciendo este video Obviamente tú y yo no somos todo el equipo del squad No, y la verdad, aunque pareciera, no somos todo Entonces les quiero presentar a los integrantes del squad que van a jugar el día de hoy con nosotros Ahora sí viene el equipo completo Normalmente solo estábamos nosotros cuatro, pero pedimos unos refuerzos Porque el equipo contra el que vamos son demasiados Y porque él es un cachirul Tienen 40 años Y ella porque necesitamos a alguien de la estatura de Pico Ah, pero ya spoileaste quién es el de otro equipo Ahí se ve en la vida Está en el tipo, en el video No, lo quité porque no jala a Besibandan No, no es cierto Hay fe para el rato, arrén El día de hoy vamos a hacer el Team vs Team Contra la Besibanda ¡Woo! Gracias por favor ¡Eh! ¡Qué saludo, mala! ¡Wow! ¡7 de la mañana! ¿Podrían hacer como que tienen mucha energía? ¿Venga, venga, 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 venga Es que Fede los explota mucho Yo estoy muy cansado La Besibanda Dijimos con energía, no locos Bueno, nada le sirve Amaneciste bien chistosito Les voy a explicar de qué trata este video Como pueden ver, tenemos un bipón gigante sin cerveza Estos son menores Bueno, vamos a cada lado y armen su estrategia Que ganen mejor y que empiece este Team vs Team Ok, chicos, nuestra estrategia es No sé, no hay ninguna estrategia Mira, pues, la estrategia es ganar No, no, tengo una idea Cuando vayan a tirar, yo me doy vuelta y mostro el piso Así lo distraigo Y le erran Estás enfermo, Bruce Wayne Si falla todo, pues podemos lanzar al picolincito con la pelota y va Bueno, chicos, si pierden van a tener que rifar su merch 5 prendas a quien comente y like más este video Ok Esto se sufre al canal del picolincito Ay, no Y se suscriban y aquí va la campanita A ver, ¿cuál va a ser la estrategia? Yo creo que probar todos quién lanza y el que lance, mejor que siga Puede ser, puede ser Y los demás le echan porras y hacen los castigos que los toquen Buen día, Scooby 1, 2, 3, ¡Squaddy! ¡Ivesivanda Pesta! Eso fue muy cringe, amigos Las reglas son muy sencillas Tenemos que lanzar con la mano o con cualquier cosa Pero antes de los botes No vale de rebote Atención Una regla muy clara Porque siempre se queja a la vecivanda Sin rebote Tiene que entrar limpia Si meten la mano, se repite Solamente un reacomodo Espero que hayan escuchado, eh No No Que empiecen los pichones Yo juego a básquet, chicos Así que por favor, miren este tiro Me das tanta lástima ¡Listos! ¡Que comience! Miren esto, eh Si la mete, se presenta una amiga ¡No! ¡Malardo, boludo! No llega, no llega ¡Equipo de Cabeche! ¡Es un experto en fútbol! ¡Equipo de Zivanda! ¡Nada que ver! ¡No, Malardo! ¡No! 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 ¡No se esperaste, bro! ¡Dale! ¡No! 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 Es mi jugador estrella, eh Es una máquina increíble A ver Cantar una canción de escabeche ¡Empezamos! ¡Lever! ¡Levera! ¡Viva! ¡Mira a literar! ¡Viva! ¡Dios, doña ni me pasa! ¡Viva! ¡Alto cringe! ¡Momentos malos! ¡Mandos en sus brazos ser hermanos! ¡Va! ¿Cómo es, amigos? El nivel de cringe es impresionante, o sea, está potente. Quiero ver todos esos memes explotando en Instagram. Yo juro que me las sabía, pero me las olvidé. Estaba registrado. Obviamente, cuando alguien anota, vuelve a tirar reglas claras. Aprende las reglas. ¡Finito, finito! Dale, yo confío en ti. Sí. Un poquito más a la derecha y ya. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Ya vimos que nuestro piku no va a tirar. Son unos payasos mentirosos. Venga, Carlitos, venga. Carlitos ya se la tiró aquí en medio. Ahí va la matona. Les cambio a piku por Eric. ¡No! El día épico si entra esa. Estuvo cerca. Está malito, déjenlo. Ok, es el turno de piku. No se rían. Pero yo no sé tirar. Yo diré que piku que tire de la mitad, ¿no? Ah, yo también, entonces. También quiero vivir este hermoso sueño, Don Pull. Venga, venga. Piku. Sí. ¡No! Fue rebote, fue rebote. Fue rebote, no vale. ¿Por qué no me enseñas muy bien, Luigi? Así. Así, así. Veo sin el gongolito. Dale, dale, dale. Fue mucho. Sí, sí, sí. Casi. Adiós, cámara. Mike. Ahí viene épico. No, mam. No nos besen en la cabeza. No, esperen, voy yo, voy yo. No, bachaste. Ya, ya. Estamos dando besos en la pelona. Es mi día de suerte. ¿Qué dices? ¡Pastel! Todos los que quería en esta vida. Porque son unos payasos. Yo digo que uno se significa por el equipo. No, no, no. Mi culinacito. A mí me encanta el pastel. Cada quien le da uno. Yo pido a mi esposa. Con cariño, esto va a ser con cariño. Lo meto fuerte, va. Mira, te voy a abrazar mientras lo hago. ¿Listo? Sí. Bueno, dale un beso. Déjatelo, quita, déjatelo, quita. No, así ya pasó. No, yo iba con Eric. Venga, pico. Una, dos. Qué manchado, pobre. Cancelada, eh. Está cancelado. Te manchaste. Tony, me caes muy bien para hacer esto. Pero castigos son castigos. Tú, vale, porque ya está bien derretido. Pruébalo, pruébalo. Es sin azúcar. Está vencido. Ay, Carla, no. Tocó la cara de alguien. De Carlitos. Me sabe a lagañas de Carlitos. Qué asco, qué asco. Vamos, 2-0. Vamos, voy. Qué individualista. Todos jugamos para el mismo equipo, ¿sí sabes? Entonces él va a hacer los castigos. No me toquen el brazo. Vámonos. Nadie lo toque, eh. Es nuestra arma secreta. Ok, chicos. Estamos buscando unos ridículos. Hemos tirado como 15 tiros y ni uno le dimos, o sea. Yo tengo una idea. No podemos carmar. Somos los mejores. Cuando comenzamos, ¿qué dijimos? Somos los mejores de YouTube. ¿No? Entonces dale, dale. Dale, Betcho. Dale. Ojalá que le metamos. Bien hecho, Eric. Tú tiras todas. Vamos a salir. Si le metas, te veo un chape. Dale, dale, dale. No. Lo peor es que nos sentimos muy orgullosos de ganarle a unos niños. Ganar es ganar. Espérenme a mi abogado pronto, eh. Pesibanda al agua. Que entren los globos. ¡Sí! Ya se ven arriba las manos. Está saliendo mejor de lo que esperaba. ¡Atención! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Muy malda! Bueno, chicos. Ahora sí. Ya entendieron lo que dije la pasada. Tenemos que... Vamos a meter... Sí. Por abuso infantil los voy a demandar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Eddy! ¡Andas finito! Si la metes, no hay noche hoy. Nunca creí que alguien me dijera eso. ¡Dormirse en el sofá! Ya era mucho, ya era mucho. ¡Más Peku! ¡Fuerza como Sonic! ¡Sí! Me siento mal por reírme. Eso de ser malo. Me hace muy feliz. ¡Bum! Así, así, así. Buena campeón. Buena campeón. Ese golpe me dolió mucho. Espérate, me pegaron en los bajos. Caminar sobre Legos. Caminar sobre Legos. ¡Los Legos! A cumplir con esto. Vamos a ponerles de los más chiquitos. ¡Venga, Tony! Lo está haciendo como un campeón. ¡Ay, Peku! ¡Ay, Peku! A mí no me pasa nada, dice. Entre más grandes, más duelen. No, Peku pasa otra vez. A ver, Peku vas. Y Peku pasa otra vez. No, tú no. Solo era una vez. ¡Soy una bestia! Salte. También les puse bien. Salta, salta. Salta con los pies. Salta con los pies. ¡Oh! Termina mal este video. ¡Ay, Dios mío! ¡Bien hecho! ¡Bien! Lo que está pasando es que creo que sí están en una amplia desventaja. Sí, pues son niños. Sí, perdón. No lo planeamos muy bien. ¿Qué les parece si ustedes tiran desde más cerca? Va. Van a tirar desde más adelante, o sea que seguro nos va a tocar ya uno. Al menos. ¡Manganillo! Sí. Sí, sal. ¿Y esa? Sí. ¡Sí! ¡No! ¡No trae castigo esta! ¡Ay! 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 Se viene la remontada. Vi la India. ¡No! ¡Sapes! 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 ¡No! 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 ¡La rosa de Guadalupe! ¿Qué pasó? ¡Bueneme! ¡No, despacio! ¡No! ¡Se me fue! ¡Ya te la pegué una! ¿Qué dicen los ratos? ¡No! Cuando todavía le estaban pegando a alguien me pasé. ¡No metes! ¡No metes! ¡Me pegó! No se peleen, amigos. Se dejaron las manos marcadas, esos escuincles. ¡Vamos! La remontada de la vecino. ¡Sí! ¡No! ¡Ay! Buena, buena. Ahí va, ahí va. Toma. Ese no va a ser el pase. Ahorita va la buena. ¡Venga, Ticu! 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 A ver, ¿cuál es el castigo? Comer chile. Ay, ya traen el chile y todo. Y yo a Erick para devolvérsela aquí. No, no. Déjalo este rico de la baba. Así. Ay, su fresita, su fresita de chocolate. Como una fresa. Ah, no, me ha pegado un montón. Se faltó perro. Se faltó perro. Se faltó perro. Pero me está toreando, no manches. Uy, se la quiero regresar a Erick. Sabrazo. No, no, fíjate. No, no, fíjate. Dale, dale. Dale, dale. No hemos desayunado. Vas por darme el pastelazo. No hemos desayunado. No, no, fíjate. No, fíjate. Retos cumplidos. No, fíjate. Pasa mal, Martín. No, fíjate. No aguantas nada. Venga, estamos listos. Qué bueno. Ese pico se pasó. Me encanta verlo sufrir. Me siento un niño haciendo acá. Es que es para hacerle la mano. Sí, 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 sí. No, fíjate. No, fíjate. No, fíjate. Como la deje de camino. Lele. Me lo lea a Fede. Lo tiene todo. Chan, chan. Se buguea. ¡Depilar! ¡Depilar! ¡No! 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 ¿Qué dices? Y de paso pido acercar esto para acá. Ah, sí. En el vir ponga así. No tengo que preocupar más. No. No. ¡Hala! No, yo quiero a Armando. No, yo lo seguí primero. Quiero al señor de 50. 1, 2, 3. No, y aparte la pega más. La pega más. Es que así es. Así es, bro. Dale, papi. Está al revés, pico. Lo pico al revés. Se la pega él, ¿no? Se la pega él. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Dale, dale. 1, 2, 3. Quedó limpio. No. Es que es una selva. No. Qué dole. Miren, ese es el peor. Una selva. Miren el de Eric. Se llevó todo. Pero miren estas piernas tan tonificadas. Vamos a ganar. Los que tiran de adelante. Kobe. Sí. Sí. Me mataron. Vamos. Escabeche al agua. La venganza. La venganza. Una, dos, tres. La venganza. No. No, no. 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 pero me sentí muy pronto la pico oye tranquilo viejo ahí va Fede y me tronco si 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 casi no se abrazarle nada que pedo contigo en romper camaras camara muerta ¿estan bien? ¿todo bien? ok dale 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 si 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 cantar una canción de ABC Banda vamos nadie se lo sabe no? 3, 2, 1 no somos lobos somos reales nos gusta divertirnos no me subestimen porque soy piculincito no me subestimen porque soy piculincito es el colmo no juegues nos dieron la vuelta que oso eh ya no hay ventaja dejame le hago un juramento de Kiko es un hechizo simple pero inquebrantable vale Tony si el hechizo de Kiko funciono puede ser son teorias dale papi dale no no llamadas un crush si tiene vamos es un crush en exclusiva ni cual quiere regresar un millón de likes un millón de likes y Fedecol vuelve yo le doy el divorcio firmado si como si estas cosas pasaran es que mientras no tenga novia ni creo soy del pueblo para el pueblo déjeme estrechar su mano de poeta a poeta mira yo voy a llamarla si me atiende problema ustedes quien le voy a decir te la extrañas voy hola te extraño que te extraño que te extraño que lo digas cuando sea real ah pero es real yo se que es real igual pero cuando se diga de corazón bueno te quiero no la entiendo que te no que muere que muere que muere que muere un gol deja a Fede yo digo que un minuto de silencio por los pibes por el soldado caido la nacion de los pibes ha caido mandame una audio a Luisa que? dile yo y te amo y se esconde mira quien le enseño esa babosada no me salgas con mentiras rochas ustedes tontos van a decir hola somos la besibanda y olemos feo hola soy Luigi de la besibanda y huelo a caca vas el que sigue hola soy huelula de la besibanda y huelo a choto hola soy Carlitos de la besibanda y huelo a popo hola soy Tony de la besibanda y huelo a caca el infierno es esto 1 a 1 es la final aqui se decide todo esto va a ser epico papus venga listos que se acaba eh que se acaba aqui se va muy lindo papu dale guacho dale 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 nada nada si piensen piensalo se acabo si 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 calzon chino si ya te he visto los calzones antes vamos a ver esto listos esto es epico en la historia de youtube ah esta todo sudado que rico 3 2 1 1 2 3 ya estoy acostumbrado hasta su cabeza 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 15 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22